Estamos en Anticom 2019 y en este momento en Avaya estamos cambiando el paradigma de las comunicaciones. Queremos que la tecnología tenga un propósito con base en las experiencias digitales de nuestros clientes. Tenemos una solución muy fuerte en lo que es ahora nuestro nuevo portafolio de Avaya EX Workplace y toda la parte de nuestro portafolio de Avaya EX Contact Center que unidos crean una gran experiencia y de verdad unes esas islas de tecnologías dentro de las organizaciones con el objetivo de generar un propósito real de negocio y poder enfrentar a los grandes retos de hoy en día con base en también hacer match con todas las generaciones que estamos teniendo hoy día de exigencias de experiencia de clientes para así evolucionar en el tiempo y poder entregar una solución de calidad a nuestros clientes.